Punto caliente Continuad los puntos calientes en cuanto nos localicéis Aquí Falcon 3-0, entendido El UAV inicia el golpe El enemigo ha tomado el punto caliente El UAV no tiene combustible Radar personal enemigo activado Radar personal enemigo activado Vamos a poner en marcha Me están disparando Punto caliente perdido UOV enemigo encima Ataque aéreo de precisión enemigo en camino Preparado Vamos a poner en marcha Nos hemos apoderado del punto caliente En marcha Nos hemos apoderado del punto caliente Enemigo en la torre Enemigo en el complejo Enemigo en la zona de carga Esperad, enseguida avanzamos Ataque aéreo de precisión enemigo UAV listo para despliegue Vamos a por el siguiente Controlamos el punto caliente Enemigo en el salón de billar El UAV no tiene combustible Ataque racimo enemigo en camino A cubierto UAV enemigo encima Esperad, enseguida avanzamos Nuevo punto caliente Marca Punto caliente perdido Granada va Granada va Granada personal enemigo activado Posición asegurada Punto caliente Punto caliente perdido Punto caliente perdido Esperad, enseguida avanzamos Punto caliente perdido Punto caliente perdido Enemigo en el puente Enemigo en el puente Enemigo en el puente Enemigo en el puente Ataque a la zona de enemigo en camino A cubierto Un enemigo en el puente Un enemigo en el puente Punto caliente perdido Punto caliente perdido Enemigos al punto caliente, vamos Radar personal enemigo activado Ataque aéreo de precisión, enemigo en camino Enemigo en el complejo Posición asegurada ¡Me están disparando! Baja, conseguida UAV listo para desfile UAV enemigo en el mar Preparados, nos vamos a poner Aquí va con 3-0, entendido UAV inicia el sobrevuelo El enemigo tiene el punto caliente Posición asegurada El UAV no tiene combustible Volvemos para reavancecer Enemigo en el salón de Villar Enemigo en el complejo Enemigo en el complejo Caza, pito el enemigo en la zona 10 segundos Preparaos para avanzar Vamos, a por el siguiente Punto caliente Punto caliente asegurado Enemigo en la zona de carga Preparados, nos vamos a poner en paro Enemigo en el complejo Enemigo en el complejo ¡Gracias! ¡Gracias!